hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de iván trujillo y de aquí mi interna amigos en este vídeo os comparto una práctica que os va a ser de muchísima ayuda para aliviar e incluso eliminar los pitidos y los zumbidos en los oídos lo que conocemos como tinnitus o acúfenos en él vais a encontrar los mejores ejercicios que podemos llegar a hacer para conseguirlo y que nos va a tomar nada de tiempo realizarlo pero antes de pasar a estos ejercicios permitidme que os comente que si todavía no estáis suscritos al canal no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para no perderos ninguno de mis vídeos amigos los pitidos y zumbidos en los oídos es algo de lo cual padecen muchísimas personas en todo el mundo y por lo visto últimamente mucho más en este canal amigos podéis encontrar por el momento dos vídeos que he compartido con todos vosotros dedicados a los pitidos y los zumbidos en los oídos en el primero de ellos os compartí puntos de presión que se encuentran en nuestro cuerpo y que nos pueden ayudar a eso a aliviarlos os lo dejo aquí arriba así como en las pantallas finales por si queréis visualizarlo hasta ahora tiene 4.600.000 visualizaciones es decir ha ayudado a mucha gente y en el segundo de los vídeos os explico cuál es el motivo por el cual aparecen según la medicina tradicional china os lo dejo aquí también y en las pantallas finales en este vídeo amigos os comparto los ejercicios más eficaces para hacerlo desaparecer importante hacerlos todos desde el primero al último y atención el último el más eficaz vamos a empezar amigos que como siempre lo voy a hacer completo para que me podáis acompañar así que espero que así sea mirad entre el dedo índice y el dedo corazón vamos a colocar nuestra oreja uno por delante y otro por detrás lo hacemos igual en las dos orejas y lo que vamos a hacer va a ser frotar frotar de esta manera pero no vamos a apretar fuertemente contra nuestra piel vamos a hacer una intensidad media porque porque si ha de sentir hemos de sentir porque aquí delante y aquí detrás tenemos puntos energéticos muy importantes que van a favorecer la eliminación de estos tumbidos y este pitido lo vamos a hacer durante 60 segundos y vamos a percibir vamos a escuchar el sonido que producimos lo escuchamos tranquilamente vamos a sentir como toda esta zona se calienta es un calor agradable es una energía que penetra y nos favorece tanto a nuestra audición como como digo para eliminar ese pitido me acompañáis verdad pues vamos a empezar amigos 60 segundos vamos a ello y y y y y y y y y Muy agradable y muy relajante, ¿verdad? Proseguimos con nuestros dedos índices. Vamos a hacer lo siguiente. Lo colocamos delante del orificio de la oreja, subimos por delante, bajamos por detrás. Así de esta manera. Presión media, no presionamos con fuerza, pero tampoco demasiado flojo. Presión media, lo hacemos en las dos orejas a la vez. Vamos a hacer 30 segundos en este sentido, primero por delante y después por detrás, subiendo por la parte de delante y después al revés, subimos por la parte de detrás. 30 y 30 segundos. ¿Empezamos? ¡Vamos a ello, amigos! Cambiamos el sentido. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Proseguimos. Con la yema de estos cuatro dedos, vamos a colocarlos en la línea media de nuestra cabeza, a la altura de nuestra coronilla. Y vamos a hacer así. Vamos a dar golpecitos, intensidad media. Vamos a ir bajando hasta llegar por encima de la oreja. Y cuando estemos aquí, volvemos a subir hasta la línea media, hasta llegar a la coronilla. Vamos a prestar especial atención al sonido que se produce. Vamos a escucharlo, vamos a oírlo como un sonido relajante, como un sonido que nos favorece. Y a la vez sentimos como todo este tamborileo que estamos produciendo en nuestra cabeza nos ayuda a mejorar el flujo energético, el flujo sanguíneo también, por supuesto. ¿Empezamos? Pues vamos a ello. Empezamos. Hemos llegado amigos al último de los ejercicios, que para mí es el más importante. Es el ejercicio tradicional chino taoísta que siempre se ha recomendado para cualquier problema de audición y especialmente para los pitidos y los zumbidos. Este ejercicio lleva por nombre tocar el tambor celestial en el cojín de Jade. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el dedo índice encima del dedo corazón. El dedo corazón estará colocado encima de nuestra cabeza, de nuestro hueso occipital y ejerciendo una presión dedo contra dedo vamos a dejar que el dedo índice se escape y de esta manera golpe sobre nuestro hueso occipital, sobre nuestro cojín de Jade. Este golpeteo, este tamborileo no lo vamos a hacer a una intensidad fuerte, es más, no se puede hacer excesivamente fuerte, pero sí que a una intensidad media, que es agradable. Una de las cosas más importantes a la hora de hacer este ejercicio no es este tamborileo con el dedo índice, sino es lo que hacemos con el resto de la mano. Es decir, nuestras manos las vamos a colocar con la palma, las vamos a colocar en nuestra oreja y vamos a producir un vacío. Vamos a presionar y producir un vacío. De esta manera estamos minimizando el escuchar, el oír, con nuestro oído externo. Vamos a oír con el oído interno. Y eso es lo que es beneficioso en este ejercicio, amigos. Es el hecho de hacer este tamborileo sin poder oír desde afuera o prácticamente nada, y oír, prestar atención a ese sonido pom, pom, pom. Eso es lo que tenemos que prestar atención. Después de haber realizado este tamborileo entre 25 y 30 repeticiones, viene otra cosa muy importante. Tenemos que eliminar el vacío que hemos producido de manera brusca, como si quitáramos, descorcháramos una botella, lo mismo. Hacemos juntos este ejercicio, amigos, de 25 a 30 repeticiones. Disfrutadlo, prestad atención al sonido. Veréis que no solamente es muy relajante, sino que nos ayuda con la audición y a eliminar el pitido y el zumbido. Vamos a ello, pues venga amigos, empezamos. Gracias. 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 Bueno amigos, pues hemos llegado al final de esta práctica. ¿Cómo te sientes? ¿Es posible que haya aminorado, haya bajado un poquito la intensidad de ese pitido o de ese zumbido? Recordad, amigos, que desde la primera vez que lo hacemos, podemos ver una mejora. Puede verse aliviado, pero lo importante es hacerlo todos los días. Hazlo una o dos veces al día y cuanto más lo hagas, antes verás los resultados. También os tengo que decir que lo que yo os comparto es una ayuda, un más a más, pero siempre, si estáis padeciendo pitidos, zumbidos o cualquier problema en el oído, lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestro especialista, a vuestro médico. De hecho esto, lo que me queda por deciros es que si el vídeo os ha gustado, si os ha parecido interesante y a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo que me estáis ayudando muchísimo, enormemente. Y como ya estamos en la parte final del vídeo, lo último que me queda es daros las gracias, daros las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy pero que muy pronto en una nueva. Saludos amigos y muchísima salud para todos. Saludos amigos y muchísima salud.